Bienvenido a Yolocamotes, videos de temas de interés general. La ciencia y la moral. La moral son el conjunto de costumbres, normas y valores que existen dentro de una sociedad. Estas se establecen ya sea por la costumbre entre los miembros de la misma o por la enseñanza religiosa. La moral está encaminada a que los miembros de la comunidad posean hábitos y costumbres consideradas deseables. La moral es aquella que nos permite distinguir entre el bien y el mal, respetar la ley y brindarles a nuestros semejantes un trato respetuoso y digno. Por su parte, la ciencia es el conjunto del saber humano y cuyos conocimientos se aplican en el desarrollo de nuestra especie. La moral y la ciencia, aunque no lo parezca, siempre van de la mano, ya que los seres humanos empleamos en nuestras decisiones en mayor o menor medida valores morales, incluidos aquellos donde están implicados los conocimientos que la ciencia nos da. Estos valores morales cambian con cada época. Lo que hoy es habitual o más común, ayer se consideraba aberrante e incluso inhumano. Hoy deseo hablarles de un caso donde la ciencia y la moral de la época influyeron en la vida y en la tragedia de una pareja en la época del porfiriato. Es por eso que Yolocamotes desea traerles el día de hoy, Rosa y José Juan, la moral y la ciencia en tiempos del porfiriato. En el año de 1898, casi llegando ya al largo siglo, toda la prensa de la época dedicaría sus primeras planas durante largo tiempo al caso de la muerte misteriosa de una hermosa enfermera. Lo que atrajo la atención fue que la chica en cuestión, de nombre Rosa, había fallecido en el consultorio de un joven y prometedor médico, miembro de una familia de alta y respetada clase social. El nombre del médico era José Juan. Él y la villa enfermera mantenían una relación amorosa en secreto. La enfermera, por desgracia, había perdido la vida a causa de una hemorragia que no había podido ser detenida, y además después de su deceso había sido enterrada apresuradamente, y además sin practicarle la autopsia correspondiente. José Juan dijo que ella padecía de hemofilia, un trastorno hereditario que puede causar hemorragias espontáneas y las cuales no se pueden parar fácilmente. El escándalo de la prensa por la muerte sospechosa de la enfermera atrajo la atención de las autoridades, las cuales procedieron a cuestionar al joven médico. Al interrogar a José Juan, este cayó en contradicciones y mentiras, por lo que la policía consideró presionarlo un poco más, empleando grandes e innovadoras técnicas policíacas internacionales que aún aplican hoy en día las fuerzas del orden en México, tales como cachazos y golpes. Aún no se inventaba el tehuacanazo. Así que después de un extenso interrogatorio, las autoridades consideraron necesario exhumar el cuerpo de la joven para investigar la supuesta enfermedad que el médico decía que padecía, y así establecer con certeza la causa de su muerte. Las exhumaciones no eran comunes, pero tampoco muy extrañas. Se consideraban seguras e higiénicas, pues siempre se bañaba con desinfectante tanto el ataúd como el cadáver. La opinión pública se inquietó por la posibilidad de que el médico ligado a la ciencia hubiera cometido acciones inmorales con o en contra de la fallecida. En aquel entonces la ciencia médica era severamente criticada, en especial los médicos de la época que por ejemplo se emborrachaban públicamente, que eran sorprendidos en prácticas poco éticas o que sus vidas fueran motivo de escándalo por alguna razón, pues se consideraban incompatibles la ciencia y la moralidad. Algunas publicaciones encendían las pasiones públicas entre sus lectores al considerar a la inmoralidad producto de la modernidad y la ciencia, y llegaron a denominar como pornografía a las publicaciones médicas. Finalmente sería durante la autopsia cuando se descubrió que Rosa efectivamente había fallecido debido a una hemorragia, pero esta no había sido por causa de hemofilia, sino que había sido producto de un aborto mal practicado. José Juan consecuentemente sería acusado de homicidio, tanto de la enfermera como del bebé no nacido. Fue enviado a prisión con una condena de 30 años, y varios años más tarde, en 1905, sería enviado a purgar el resto de su condena en las Islas Marías, al abrirse esta como colonia penal. Y es ahí donde finalmente fallecería. Al ver con nuestra imaginaria máquina del tiempo a un médico del siglo XVII tratar a un paciente con fiebre y congestión, podemos ver que la mayoría de ellos recetaban sangrías, recibiendo por eso el agradecimiento de la familia y el respeto de la sociedad. Esta misma acción en el siglo XXI seguramente llevaría al médico a la cárcel. Ambos médicos estudiaron medicina. Ambos médicos juraron el mismo texto escrito por Hipócrates hace ya varios miles de años. La única diferencia entre ambos es el conocimiento, y ese es el que define hoy a la sangría como no ética e inmoral. De igual manera, el médico que auxilió en el aborto del bebé de esta enfermera en la época porfiriana se encontraría en una situación similar, ya que en esa época esta acción no solo estaba considerada fuera de toda ética médica, siendo condenada como totalmente inmoral por la sociedad y las principales religiones de la época, que pregonaban el castigo eterno para quienes atentaran contra este proceso biológico, sino que además era creadora a las más severas penas de prisión, tal y como sucedió con este galeno. No sabemos las circunstancias que llevaron a la joven enfermera y a su novio a tomar esta difícil decisión. Ciertamente la moral tuvo mucho que ver, pues siendo él de una familia acomodada, un embarazo fuera del matrimonio hubiese deshonrado a su familia, o por lo menos él creyó que así sería. Quizá ella no era de clase acomodada, y los padres de él no hubiesen consentido la unión de ambos. En otro quizá, ella a lo mejor hubiese sufrido la condena pública al embarazarse fuera del matrimonio. Sea como fuere, las normas imperantes en aquel entonces jugaron un papel determinante en esa difícil decisión y la consecuente tragedia. Al igual que la sociedad, con el paso de los años, las normas éticas cambian. Fuera de toda discusión ética, hoy el aborto, en muchos lugares es un procedimiento disponible para aquellas mujeres que según sean las circunstancias, decidan hacerlo. La ciencia, por su parte, también ha cambiado, ofreciendo soluciones más seguras, aunque por supuesto no siempre son infalibles para aquellos momentos en que se tengan que tomar esas decisiones difíciles en la vida. La moral, dependiendo la época, usará la ciencia como herramienta. Por ejemplo, un científico con altos valores humanos siempre buscará el bien de sus semejantes. Por el otro lado, otro hombre de ciencia que labore para la industria de la guerra seguramente creará máquinas, químicos o patógenos que podrían acabar con la humanidad entera. En ambos casos, la moral y la ética de cada uno de ellos jugarán un papel determinante. La ciencia siempre estará ciegamente al servicio de la moral y las normas que el ser humano establezca en cada época. Asimismo, la ciencia, por principio, busca el bien. Aunque por desgracia en esta época existe un gran conflicto entre la investigación científica y la moral, pero la balanza se inclina más hacia un espíritu de lucro que hacia un espíritu del bien común. Hoy la ciencia está íntimamente vinculada al sistema económico. En el pasado, era el científico solitario el que en su casa o laboratorio personal, en ocasiones financiado por algún mecenas, trabajaba por una idea, por un paso hacia adelante, por lo general sin fines de lucro y tan solo por avanzar en el conocimiento de las cosas. Hoy en día, la mayor parte de la investigación científica está pagada por las grandes corporaciones, donde los contratos entre las mismas y los científicos a su servicio poseen cláusulas tales como todos los inventos y demás formas de propiedad intelectual creadas a partir del financiamiento del instituto serán propiedad de éste. Cierra la cita. Cláusulas en las cuales se concede la empresa que financia los derechos exclusivos en todo el mundo de los resultados de toda invención o descubrimiento que se den a propósito del proyecto. Y así, en cientos, si no es que en miles de casos. Esta forma de investigación científica, en que ha desblocado gran parte de la ciencia en la actualidad, es contraria a la moral. Por ejemplo, no hay nada que pueda ser ubicado dentro de la moral que justifica el derecho que se arroga a una empresa para no poner al servicio de la humanidad un medicamento que pueda salvar la vida a millones de seres humanos. Se dice por ahí, dentro de las escrituras de ciertas culturas milenarias, que todos, al nacer, recibimos la llave del paraíso. Pero también esta misma llave puede abrirnos las puertas del infierno. Está en cada uno de nosotros el decidir cómo usarla. Y si ante el miedo de no caer en el infierno, llegáramos a deshacernos de esa llave, al mismo tiempo nos estaríamos condenando a no ingresar jamás en el paraíso. Con esta pequeña parábola podemos señalar el hecho de que el conocimiento es neutral. Puede ser usado para bien o para mal. Dependerá de cada uno para que usemos los pocos o muchos conocimientos que poseamos. Pero puedo decirles con certeza que la obligación de todo ser evolucionado será siempre usar ese conocimiento para el bien. Muchísimas gracias por tomarse su veloz o tiempo para ver esta sencilla cápsula. Si fue de su agrado, les invito a que le den su pulgar arriba y la compartan con sus amigos. Si aún no están suscritos, les invito también a que lo hagan, y a que activen la campanita para que puedan recibir notificaciones de nuevos videos que subo a este canal. Para todos aquellos que deseen apoyar al canal a través de alguna donación, la liga aparece ahora en sus pantallas y se encuentra en la descripción de este video. Gracias a todos ustedes por su apoyo y su preferencia, lo cual me honra grandemente. Es por ustedes que aún sigo aquí. También como es costumbre, les invito a visitar mis redes sociales, así como la página yolocamotes.com. De nuevo les agradezco sus comentarios positivos y sus palabras de ánimo. Les agradezco también todas sus sugerencias, las cuales me animan a seguirles trayendo estas sencillas historias y relatos poco conocidos de nuestro vasto y hermoso México, así como de todos nuestros bellísimos países hermanos de habla hispana con los que compartimos un origen y un destino en común. Nuevamente, a todos ustedes y de todo corazón, muchísimas gracias. De su amigo y servidor, Yolo Camotes.